ese año que estuve ahí me preguntaba la gente que estás haciendo ahora barbie y todo el mundo se quedaba barbie como diciendo bueno yo le decía espérate porque claro yo me leí el guión el guión que era el guión más divertido que me he leído en mi vida mientras yo estaba leyendo lo era como súper divertido porque incluso en el guión como que te hace como connotaciones directamente al lector no era muy divertido está muy bien hecho en barbie además teníamos o sea fíjate que yo no tenía mucho que ver con greta porque yo no estaba en el rodaje yo estoy en toda la fase de preparación en rodaje están los compañeros que son directores de arte de rodaje pero fíjate que greta margot robbie y ryan gosling venían mucho al departamento de arte y de decoración venían mucho entonces había reuniones constantes entonces estaban muy muy estaban muy involucrados y estaban muy agradecidos porque imagínate lo que hay construimos casas de muñecas en tamaño real los actores están muy acostumbrados ahora a tener el croma y tener que imaginarse entonces cuando ellos entraban ahí y veían esos decorados fantasía todo fantasía de eso claro físicos y no sé entonces a nivel de diseño muy especial porque obviamente tuvimos que construir muchísimo porque o sea si comprábamos algo había que pintarlo en color barbie y la mayoría de los elementos de la casa y tal muchísimas cosas se construyeron entonces a nivel de diseño fue una una maravilla y un gusto trabajar ahí y tuvimos gente técnicamente muy muy buena entonces bueno me ha sorprendido sí porque ha sido a unos niveles desorbitados pero pero a la vez ya ya se podía ver desde dentro que iba a ser un triunfo 7 11 12 11